Me acompaña en esta ocasión el portavoz de la Secretaría de Seguridad y Comisionado, Miguel Martínez Madrid, sobre esta temática, nuevos protocolos que se van a aplicar en este tema de las manifestaciones. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué van a estar aplicando ustedes? Muchas gracias, licenciada, a todos los televidentes de DNETV. Definitivamente la Policía Nacional está aplicando el Manual de Uso de la Fuerza y las normativas legales dentro de un protocolo ya establecido. El día de ayer se recibieron instrucciones precisas por parte de la señora presidenta constitucional de la República a través de un comunicado que nos da a conocer que durante el 2022 hubo más de 3.400 manifestaciones, tomas de ejes carteros y que estas promedían unas 15 a diario. Esto ha perjudicado al país, definitivamente. Esto ha perjudicado el progreso de Honduras en materia económica, en materia de salud y sobre todo en materia de seguridad, porque al momento de enviar 100 efectivos a disuadir una manifestación, son 100 efectivos de la policía menos que van a estar atendiendo las llamadas de emergencia. Por lo tanto, esto afecta el servicio que la Policía Nacional debe de prestar a la población entera en materia de seguridad. Comisionado, ¿qué tendrán que tener presente rápidamente todas aquellas personas o grupos o instituciones que tengan en planificación hacer marchas o manifestarse ahora? Bien, uno, que el gas lacrimógeno no es ilegal, no es un delito. Está contemplado dentro del uso del manual de la fuerza y es una herramienta no letal que está siendo utilizada por todos los países del mundo, incluso los más desarrollados y el primer mundista. Dos, que si bien el gas lacrimógeno no es ilegal, no es un delito utilizarlo por parte de la Policía Nacional como el ente que ejerce el monopolio en materia de seguridad del Estado, sí está prohibido por parte del señor Secretario de Estado en el despacho de seguridad y el señor Director General de la Policía Nacional y nuestras granadas de gas lacrimógeno permanecen en bodega. Tres, que vamos a tener que usar obligatoriamente y de una forma gradual el mecanismo no letal de lanzar agua con tanquetas de presión hacia los manifestantes o hacia las llantas que han sido incendiadas. Esto como un mecanismo de disuadir y lograr ejercer el derecho de la libre locomoción y tránsito de todos los transcedentes, conductores de vehículos y personas que necesitan desplazarse a un eje carretero del país.